¿Ya? ¿Qué onda banda? Les habla Rosen de la 8bits Este, bueno, este es un video informativo Sobre el estudio que vamos a estar manejando La dinámica que vamos a estar preparando Y procesando para las clases Quiero presentarles Bueno, primero Taco es el primer maestro De Electrodance Va a dar clases lo que es todos los sábados De 12 a 2 Su especialidad va a ser trabajar con los que están empezando Pero pueden, cualquier nivel Pueden trabajar con él Al igual que yo, yo voy a dar clases de 2 a 4 pm Todos los sábados Nivel avanzado, intermedio Las personas que quieran empezar También pueden ir conmigo También, o sea, no hay ninguna separación Pero sí debemos identificar los grupos Y empezar a A dividir esto porque Hay muchos alumnos Ya no caben Bueno, esa es la información Próximamente va a haber eventos Sobre otras dinámicas Super padres Y pues claro Quiero presentarles aquí Tengo la oportunidad de estar con el patrocinador Omar Hola Que es de nuestro patrocinador De DeepRack Cholusia Entonces este Esta persona nos está apoyando muy fuerte En este movimiento Y pues no sé Bueno, te quieras agregar Bueno, vamos a hacer Las personas que lleven La piernera La piernera La piernera A los eventos de roce Les vamos a hacer un descuento ¿Ven? En la entrada para él Exacto Y otra cosa Los que ganen su primer lugar En los eventos que vayamos a hacer con él Van a llevarse también Una piernera Para que tengan este Menos dificultad Para poder entrar a los eventos Porque van a ser de mucha magnitud Entonces no quiero al año afuera Sinceramente Entonces este Bueno pues sería todo Preparados para el primero de marzo Que el domingo Ya el evento de Milky Va a estar buenísimo Entonces este Los esperamos ahí Para todos los del estudio Ensayo general El sábado En general todos ¿Cómo no los vamos a dividir en un sábado? Porque te los ensayaron todos Ok Vamos a darle de De doce De la tarde A tres y medio Algo bien importante Las personas que quieran tomar clases Si tú llevas dos personas Que paguen treinta pesos Este Tú no pagas nada Ok Es para seguir ganando Y seguir acumulando grupos Para poder Darle más fuerza A este movimiento Entonces este Bueno se despide Rosen De 8 bits Y nuestro patrocinador De Black Solution Black Solution Les dice adiós ¡Hola!